Hace casi tres años, el presidente Russell M. Nelson invitó a todos los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a alistarse en el Batallón de Jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel a ambos lados del velo. Dijo también, «Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra». Estoy absolutamente seguro de que ustedes, jóvenes, pueden hacer esto y además hacerlo muy bien debido a, uno, algo que tiene que ver con su identidad y, dos, un poder enorme que hay dentro de ustedes. Hace cuarenta y un años, dos misioneros de nuestra iglesia sintieron que fueron guiados hasta una casa en Nueva Jersey, Estados Unidos. Con el tiempo, de manera milagrosa, ambos padres y sus diez hijos fueron bautizados. En la palabra del profeta, dejaron que Dios prevaleciera en su vida. Debería decir, en nuestra vida, porque yo era el tercer hijo. Tenía diecisiete años cuando decidí hacer un convenio permanente de seguir a Jesucristo. Pero, adivinen qué más decidí. Decidí que no serviría en una misión de tiempo completo. Eso ya era demasiado. No podían esperar que lo hiciera, ¿verdad? Yo era un nuevo miembro de la iglesia y no tenía dinero. Además, aunque acababa de graduarme en la escuela secundaria más dura en el sector oeste de Filadelfia y había afrontado algunos desafíos aterradores, en secreto, me horrorizaba la idea de irme de casa durante dos años enteros. Sin embargo, acababa de aprender que toda la humanidad y yo habíamos vivido con nuestro Padre Celestial como sus hijos e hijas procreados como espíritus antes de nuestro nacimiento. Otras personas necesitaban saber, como yo sabía, que Él anhelaba que todos sus hijos disfrutaran de la vida eterna con Él. Así que, antes de que alguien estuviera en la tierra, Él presentó a todo su plan perfecto de salvación y felicidad con Jesucristo como nuestro Salvador. De manera trágica, Satanás se opuso al plan de Dios. Según el libro de Apocalipsis, hubo una gran batalla en el cielo. Con astucia, Satanás engañó a un tercio de los hijos del Padre Celestial para que lo dejaran prevalecer a Él en lugar de a Dios. Pero a ustedes no. El apóstol Juan vio que ustedes vencieron a Satanás por medio de la palabra de su testimonio. Conocer mi verdadera identidad, con la ayuda de mi bendición patriarcal, me dio el valor y la fe para aceptar la invitación del presidente Spencer W. Kimball de recoger a Israel. Lo mismo les sucederá a ustedes, queridos amigos. Saber que antes vencieron a Satanás por medio de la palabra de su testimonio los ayudará a amar, compartir e invitar ahora y siempre. Invitar a los demás a venir y ver, venir y ayudar, y venir y pertenecer, ya que esa misma guerra por las almas de los hijos de Dios sigue en la actualidad. ¿Y qué me dicen del enorme poder que hay dentro de ustedes? Piensen en esto. Ustedes se regocijaron por venir a un mundo caído donde todos enfrentarían la muerte física y espiritual. Nunca seríamos capaces de superar ninguna de ellas por nosotros mismos, y además, no sólo sufriríamos por nuestros propios pecados, sino también por los pecados de los demás. La humanidad experimentaría prácticamente todo tipo imaginable de ruptura y desilusión, todo ello sumado a un velo de olvido sobre nuestra mente y al peor enemigo del mundo que continuaría atacándonos y tentándonos. Toda esperanza de volver resucitados y limpios a la santa presencia de Dios dependía enteramente de que un ser cumpliera su promesa. ¿Qué les dio la fuerza a ustedes para seguir adelante? El presidente Henry B. Irons enseñó. Se requirió fe en Jesucristo para sostener el plan de felicidad y el lugar que Jesucristo ocuparía en el plan cuando sabían tan poco sobre las dificultades que afrontarían en la mortalidad. Cuando Cristo prometió que vendría a la vida terrenal y que daría su vida para recogernos y salvarnos, ustedes no se limitaron a creer en Él. Ustedes, nobles espíritus, tenían una fe tan sumamente grande que consideraron su promesa como algo seguro. Él no podía mentir, así que lo vieron como si ya hubiera derramado su sangre por ustedes mucho antes de que Él naciera. En las palabras simbólicas de Juan, ustedes vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero. El presidente Darlene H. Oaks enseñó que en ese mundo, ustedes vieron el fin desde el principio. Supongamos que un día antes de ir a la escuela, uno de sus padres les promete de verdad que podrán comer su comida favorita cuando regresen a casa. Ustedes están entusiasmados, y mientras están en la escuela se imaginan comiendo esa comida e incluso ya la saborean. Como es natural, comparten las buenas noticias con los demás. Las ganas de volver a casa los ponen tan contentos que las pruebas y los desafíos de la escuela les parecen ligeros. Nada puede quitarles el gozo que sienten ni hacerles dudar debido a la seguridad de la promesa. Del mismo modo, antes de que ustedes, nobles espíritus, nacieran, aprendieron a ver las promesas de Cristo con esa seguridad y probaron su salvación. Su gran fe es como los músculos que se hacen más fuertes y más grandes, cuanto más los ejercitan, pero que ya se encuentran dentro de ustedes. ¿Cómo pueden despertar su gigantesca fe en Cristo y utilizarla para recoger a Israel ahora y triunfar otra vez sobre Satanás? Aprendiendo de nuevo a mirar hacia adelante y ver con esa misma certeza la promesa del Señor de recogernos y salvarnos hoy en día. Él utiliza principalmente el Libro de Mormón y a sus profetas para enseñarnos cómo hacerlo. Mucho antes de Cristo, los profetas y los sacerdotes y los maestros nefitas persuadieron al pueblo a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado. El profeta Abinadí enseñó, Ahora bien, si Cristo no hubiese venido al mundo, hablando de cosas futuras como si ya hubiesen acontecido, no habría habido redención. Al igual que Alma, Abinadí miró hacia adelante con el ojo de la fe y vio la promesa segura de salvación de Dios como si ya se hubiera cumplido. Ellos vencieron a Satanás por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio mucho antes de que Cristo naciera, al igual que lo hicieron ustedes. El Señor les dio poder para invitar a Israel y recogerlo, y hará lo mismo por ustedes conforme miren hacia adelante con fe, vean a Israel recogido, tanto a nivel mundial como en sus propios hogares, e inviten a todas las personas. Cientos de misioneros edificaron sobre los cimientos de su poderosa fe preterrenal en Cristo al visualizar vestidos con la ropa del bautismo y del templo a los que contactaron o a los que enseñaron. En un discurso titulado Comenzar con él finalmente, el presidente Nelson compartió un ejemplo personal de cómo hacer eso e instruyó a los líderes de misión que enseñaran a nuestros misioneros a hacer lo mismo. Saber que ejercieron esta gran fe en Jesucristo en el mundo preterrenal ayudó inmensamente a nuestros queridos misioneros a escucharlo a Él y a activar su enorme fe para recoger a Israel tal como el Señor prometió. Por supuesto, imaginar mentiras daña la fe. Amigos míos, imaginar o ver intencionalmente cosas que entran en conflicto con quienes ustedes realmente son, en especial pornografía, debilitará su fe en Cristo y si no se arrepienten, podría destruirla. Les ruego que usen su imaginación para aumentar la fe en Cristo, no para arruinarla. El programa Niños y Jóvenes es una herramienta profética para ayudar a los jóvenes a potenciar su gran fe. El presidente Ox enseñó, este programa está diseñado para ayudarlos a ser más como nuestro Salvador en cuatro áreas, espiritual, social, física e intelectual. A medida que ustedes jóvenes lideren al vivir el Evangelio, cuidar de los demás, invitar a todos a recibir el Evangelio, unir a las familias por la eternidad y organizar actividades divertidas, la gran fe en Cristo que tenían en la vida preterrenal resurgirá y les dará el poder para efectuar su obra en esta vida. Asimismo, las metas personales, en especial las metas a corto plazo, los ayudan a reavivar su poderosa fe cuando fijan una buena meta, ustedes están mirando hacia adelante, como lo hicieron antes, y ven lo que su Padre Celestial desea que ustedes u otros lleguen a hacer. El litercuente Nellie Cook enseñó, Nunca subestimen la importancia de la planificación, el establecimiento de metas, e invitar a los demás, todo ello con el ojo de fe. La decisión es de ustedes. El Señor dijo sobre ustedes, el poder de elegir está en hechos. El elder Neil L. Anderson explicó, La fe de ustedes no aumentará por casualidad, sino por elección. Y añadió, Todas las preguntas sinceras que pudieran tener se resolverán con paciencia y con el ojo de la fe. Testifico que su verdadera identidad, y segundo, el enorme poder de la fe en Cristo que tienen dentro de ustedes, les permitirán ayudar a preparar el mundo para el regreso del Salvador invitando a todos a venir a Cristo y a recibir las bendiciones de su expiación. Es mi ruego que todos compartamos el gozo de esta promesa segura del Libro de Mormón. Los justos que escuchan las palabras de los profetas y esperan con firmeza en Cristo, a pesar de todas las persecuciones, no perecerán, mas Cristo los sanará, y tendrán paz con Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.